La maestra, traiganme tres trabalenguas, los pibes que juegan al free fire cara fachera facherita Quiero que la pipa me quite lo malo que soy caga palo, no me mire raro que no tengo varo Pero claro que para ubicar a taro los centavos no son raros cuando me dicen que me jale me jalo Tengo Mary, Coco Fendi, tengo el Brody en el trap Yo de 20's, gasto feri, nada para traquechar Dice así, sigo aquí Siempre andamos tivo pa' los giles, pa' la gata, pa' el de miles Que me gato con la banda ma' de roca dentro Gracias